Mucha emoción se vivió en la gala del viernes 14 de junio en la Casa de los Famosos Colombia, con la visita de algunos participantes de la temporada y las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hortado, quienes estuvieron acompañados de los hosts Lina Tejero, Roberto Velásquez y Carmelo Rendón. Esa noche se vivió la última fiesta de toda la competencia con la música de alquilados y muchas sorpresas como el esperado beso entre Orne la Sierra y Miguel Bueno, el cual quedó registrado en la televisión nacional y emocionó a toda Colombia, Panamá y Latinoamérica. La actriz Martí Salvo Laños fue una de las principales participantes que dio mucho de que hablar durante su participación en la Casa de los Famosos y con su visita en la gala el viernes despertó reacciones por su actitud, con algunos famosos, entre ellos Alfredo Redes, a quien no quiso saludar, quien no quiso omitir sus comentarios al respecto. Alfredo, Orne, La Juanda y Miguel Bueno y Melfi hablaron de lo vivido en la última fiesta y por eso comentaron sobre el ambiente tenso que se llegó a sentir debido a la actitud de algunos participantes. Por su lado, Alfredo notó que Martí Salvo Laños lo esquivó cuando él estuvo cerca de ella, pues el creador digital dijo que pasó al lado de ella buscando a Camilo Díaz y ahí la actriz tuvo un gesto que no le gustó a él. Por ahora, algunos participantes ingresaron a la Casa de los Famosos Colombia para ser jefes de campaña de los nacionalistas y salieron el día de ayer. ¿Qué opinan ustedes?